bueno estamos acá en otro vídeo más ustedes buenos días cómo están gracias qué tal buenas gracias así es nosotros venimos a visitarlos de parte de un canal de ustedes, no sé si alguna vez los han visitado ustedes por parte de alguna asociación de acá del país o algo así va pero resulta que nosotros andamos, voy a sacar la moto nosotros andamos acá como dice el bota pues este visitándolos una dominicana nos mandó una ayudita abajo entonces usted sabe cuándo viene de cada en el mundo entero que se oyen cosas que tal vez ustedes a su edad nunca lo han oído entonces pero ahí sí que Dios sabe lo mejor va entonces yo conozco lo mejor exactamente nosotros porque realmente no conocíamos aquí sino ya los hubiéramos venido a visitar porque nosotros entramos aquí ya hemos entrado ya hemos entrado ellos fueron los que trajeron aquella ayuda aquella vez cuando vinieron a regalar juguetes y daniel fue ajá si ya habíamos venido nosotros ya ellos ya no traían más bolsas sino ellos vienen a venir hasta aquí si pues y como fíjense pues yo conozco carrizales pero no como que fuera mi aldea yo no tengo nada más la central allá la central yo me importaba ellos que ya mi papá no trabaja que ellos viven de la hecha de escobas es las de escobitas para poder hacer escobas ah bueno entonces de eso ellos van comiendo porque no tienen ayuda es decir que ustedes de eso se sostienen si de eso se van comiendo porque ellos ya no trabajan hace sus escobas y pues allá tiene el manojo de como se llama él saca la varita y pues hace sus escobas es decir que la semana hay 10, 12 y de eso van comiendo quiere ganar la viado si ya no le dan trabajo ya cuesta cuantos años tiene usted 70 70 fíjense ustedes que nosotros este gracias a Ingrid y a mucha gente digo a esta Dominicana y a mucha gente este nosotros siempre andamos visitando diferentes hogares y la verdad nos sorprende bastante saber cómo está la situación económica en el país así es le pedimos a Dios que nos ayude porque es el único que nos puede dar es decir es es cierto nosotros pues gracias a Dios y pues poquito así como ahorita ya venimos a conocer a otra familia más si 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 dicen que si alguna persona pudiera apoyarlo nosotros vamos a entregarle la bolsa de víveres trae ahí lo más básico o sea ya cositas así como para pasar el día si 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 es cierto y pues fíjense que hablando de todo un poco yo quiero decirle a toda la gente que pues si ustedes tienen a bien apoyarlo si quiera con una una suavidita pequeña o grande lo que sea sea bienvenido aquí va así si quieren aportar algo para ellos pues es de una bendición grande ustedes de veras nosotros tratamos la manera de enfocar a las necesidades porque en el país hay muchas hay muchas si compartimos con lo que Dios nos da a nosotros compartimos con ellos así es o sea que ustedes lo poquito que va vendiendo va comiendo si ellos también compran maíz porque no tienen como sembrar porque ella no puede sembrar entonces ellos van a comprarse maíz un quintal de maíz como me venda las escobas ellos van a comprar ese maíz va pero si la gente pudiera colaborar con maíz para ellos será que eso se los va a vender que el molino hace 175 175 está subiendo está subiendo el maíz usted la situación va emplorando y realmente no va a mejorar usted le pedimos a Dios por ello pero yo siento que está como dicen muchos hablando bíblicamente está escrito eso y tiene que pasar así es y ya hablando de lo de la naturaleza pues es fenómeno de la naturaleza entonces ahí a todos los que nos vayan a ver como acaba de decir usted bíblicamente pues hasta aquí Dios no nos ha desamparado siempre no nos han faltado nuestros alimentos nos movemos para beber de ganarlo pero no solo para nosotros pues está mi hija y la vamos a compartir también aunque no lo sepa agradecer va pero como los padres son padres de uno y uno hay tres hermanos va pero a veces hay hijos e hijas que no pueden agradecer uno no tiene como agradecerles a Dios así es y una que otra persona que también tiene ese corazón va tiene ese corazón libre para poder pensar también cómo va a ser para sobrevivir uno que va a sobrevivir el otro y a cómo dar las escobas cuando las va a vender mire yo a la tienda si me compran en tienda a unos 50 la docena 150 pero no son como así vamos a hablar más las escobas son buenísimas si 150 y la unidad cómo sale si uno compra uno cómo la da a 12.50 la docena así por uno si ahora si siguiendo la tienda me gastaban a 15 abren tienda yo las dejo a 12.50 para que ellos ganen un poquito allá las traen ve y ahí les ganan bien está buena ustedes está bien esas pavarreras y yo son son duras ellas son las que venden si ellas son las que él vende y de eso ellos van comiendo y de eso les habla que esta es la la de aquí lo principal cuando uno comió si que aquí venden y atrás que este bien macizo aparte de esto le pones si tarda bastante fíjense ustedes que yo les voy a regalar 50 vexales al don para que coman algo así es aparte de la bolsa yo quiero amenaza el corazón regalarle 50 vexales que tal vez echan una comida rica en la tarde coman algo y pues hay que yo los siga bendiciendo una de las cosas es de que nosotros nunca nos comemos un pan va si no vale gracias así es entonces nos permiten vamos a orar está bien está bien gracias eterno dios y padre que habita en el cielo y en este cielo gracias que damos por darnos la vida señor gracias por la vida señor de mis hermanos que han llegado a este lugar pues yo los avise muchas gracias te doy padre en esta hora compártelo la vida señor bendice de sus pasos del niño ábrele puertas Dios mío allá donde ellos van llegando señor bendice de una manera grande porque tu dices en tu palabra Dios mío que si mi hermano come yo también tengo que comer Dios mío espero Señor que seas tu de que multipliques el ciento por uno Dios mío esta bendición que tu eres cantando será que ahora ellos y ellos han compartido ahora traes la vida la salud y cuida la vida Dios mío ábrele la puerta de la bendición a ellos alimentos también amados en vida salud y todo lo que ellos hagan será un efecto Padre gracias Padre constituya de una manera grande y especial Señor gracias Padre gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu te bendecimos muchas gracias Dios mío Señor gracias 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 a ustedes también que Dios les multiplique de una manera grande grande y especial porque esto es lo que Dios te agrada de que miremos por aquellos que están y cuando dice un cuero pues que un niño se cae lo levantaremos y se va así es así es lo que hay que hacer mientras podamos Dios nos permite hay que hacerlo así muchas gracias muchas gracias yo les agradezco yo les agradezco que lo que hagan es cierto está bien si es cierto porque el que no da nos recibe es entonces nosotros estamos recibiendo bendición y bendición que la paz de Dios vaya a poder muchas gracias muchas gracias si a Dios quien nos bendiga 10 bueno gracias por todas las bendiciones a ustedes y yo quiero agradecer a esta Dominicana que nos mandó la bolsita Dios la bendiga bastante nosotros para nosotros es un gusto poder hacer todo esto compartirlo más con ancianos que lo merecen con personas necesitadas con personas que tal vez no tienen ni siquiera para una libra de sal en el día entonces Dios bendiga grandemente a esta persona que pues nos mandó ese dinero para poder regalarles esas bolsas de víveres a las personas que lo necesitan a las personas que en realidad pues tienen necesidad las cosas están bastante difíciles en el país pero le pedimos a Dios que nos ayude usted cuídense mucho a todos los que nos vayan a ver nosotros emprenderemos reemprenderemos el viaje ahorita para la casa con destino a ver a nuestros niños también así es a nuestra familia también que Dios nos ayude en el camino ya cumplimos con venir a dejar las bolsas y yo les bendiga andamos 20 kilómetros fuera de la casa así es estamos demasiado vamos a regresar a casa vamos a seguir con estas ayudas que faltan más bolsas allá en la casa gracias a esta persona que fue posible fueron posibles 13 bolsas de víveres vamos a repartir ya como 8 vamos repartiendo yo le agradezco mucho pues no tengo como pagarle que Dios sea quien se lo pueda multiplicar que Dios se lo multiplique grandemente muchas gracias a la Dominicana por donar esto créanme que para mí ha sido de mucha bendición andar aquí este compartiendo y conociendo nuevas familias verdad entonces gracias por esta hermosa ayuda y aquí andamos nosotras muy felices donando las bolsas que usted hizo posible llegar la paz donando muchas gracias y que Dios la bendiga gracias muchas gracias a esta Dominicana que es por ellas que andamos en contacto con mucha gente verdad y que Dios se lo multiplique grandemente gracias bueno muchas gracias para todos ustedes hay bendiciones y pues donde quiero que se encuentren Dios los bendiga Dios los bendiga gracias